Me dicen goodbye en tu nota tan rígamente Y no me hago la idea de no volver a verte Si lo llego a saber mi moza no te bajo el puente Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Este es mi destino, al cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna En un callejón por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado en la puerta de un baile Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si eres de los que no tienen aladeras a remar Si yo no tengo amor, es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición Tanto soy yo, no se bailar, aladeras a remar Baila conmigo amor, que soy muy cariñoso guapa Y aunque soy chico y muy feo, piloto de hierba fresca soy Llévame al cine amor, y a comer un arrocito a casaño Si total son cuatro días, ¿pa' qué vas a deprimirme el limón? Otra vez Más gotas tristes, dame aire con tu abanico Si yo no tengo amor, es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, porque mi nena me dejó Otra vez Si yo no, yo no sé bailar, aladeras a remar Si yo no tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, porque mi nena me dejó Si yo no, yo no sé bailar, silba, aladeras a remar Déjame, ahora necesito amor Si yo no tengo amor...